¿Qué es lo que ha supuesto de lo que ha supuesto estos dos años para algún grupo de la oposición? Nosotros no vamos a hacer balance de nuestros dos años, nuestro trabajo está ahí, se ve día a día, se ve el reconocimiento que tiene este ayuntamiento desde el punto de vista económico y también el trabajo que estamos desempeñando para paliar los problemas acuciantes que tiene nuestra ciudad. Pero dado que el otro día salió algún portavoz del Partido Popular a hablar sobre lo mal que está Linares, pues si no tenemos más remedio que contestarle. Nuestro trabajo no es contestar a la oposición, pero muchas veces se suelen decir una serie de mentiras que no por repetirse mucho se convierten en verdad. Verán, este es el gráfico de lo que ha sido la inversión por parte del Gobierno Central desde el año 2008 hasta el año 2017. Muchas veces tenemos que ver los hechos, no solamente cuando las mociones, las letrillas que sacamos, sino también los hechos. El hecho es que en el año 2008 el Gobierno Central, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido una inversión en nuestra provincia de 373 millones, de más de 373 millones. Y que en el año 2017 eso ha caído a 80 millones de euros. El Partido Popular, porque además no podemos pensar que los partidos políticos en los municipios somos una cosa, en las provincias somos otra, en las comunidades autónomas somos otra y en el Gobierno Central somos otra. Cuando pertenecemos a un partido político de nivel nacional, somos también partícipes y corresponsables de lo que hacen a nivel español, andaluz y provincial. El Partido Popular de Linares es corresponsable también de que a la provincia de Jaén se le hayan quitado más de 300 millones de euros desde el año 2008, como les decía. Está muy bien eso de decir, estamos muy mal, pero luego no me voy a decirle a Montoro que, hombre, que a ver qué podemos hacer para que esta provincia, porque evidentemente si a la provincia le va bien, a Linares le irá bien. Si hay inversión para la provincia de Jaén, Linares también podrá tener parte de esa inversión. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular en estos años? Pues no a la continuidad del plan Activa Jaén, un plan que se hizo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y que trajo muchísima, muchísima inversión. El punto álgido fue en el año 2009 con casi 400 millones de inversión para esta provincia. No a la reactivación de los planes de desarrollo rural, no a la reindustrialización de la Nacional Cuarta. Todos esos incentivos que venían y que muchos de esos incentivos han traído prosperidad a Linares, lo han quitado. No a la reindustrialización del eje de la 31, al plan extraordinario de empleo para la provincia de Jaén, al centro logístico Puerto Andalucía de Linares, Bailén y Andújar, a la defensa del olivar en pendiente. Todo eso es lo que el Partido Popular se ha negado durante estos años. Ellos que dicen que Linares está muy mal y que no se hace nada. Los primeros que no hacen nada son ellos. Claro, cuando ya en el año 94 el señor Arena decía que Santana era un cadáver y que había que enterrarlo, pues podemos pensar lo que piensan también sus dirigentes actualmente. O la frase del señor Montoro diciendo que cada palo aguante su vela. Miran, el Partido Popular es un fraude electoral. En estos dos años lo único que han hecho es generar problemas y controversias. Muchos problemas dentro de nuestro ayuntamiento, muchísimos, y controversias. No han traído ni una sola propuesta para ayudar a Linares, ni una. Aparte de algún premio de belleza canina, alguna celebración con paella incluida y cuatro propuestas más. Yo no sé eso que puede generar de bueno y de prosperidad para Linares. Son el único grupo municipal que solo le interesa que Linares vaya mal, pensando que así pueden sacar alguna rentabilidad política. En sus comentarios en Facebook y en otras redes lo único que se dedican es a malvender Linares. Y digo a malvender desde el punto de vista de la oportunidad que puede tener para alguna gente poder venir aquí o de la publicidad que le podemos dar a nuestra ciudad. Lo único y para lo único que sirven ellos y sus trolls, porque tienen un enjambre de trolls, de gente con perfiles falsos y están ahí y se saben. Además solamente tiene que ver en algunas páginas quiénes son los administradores. Si se meten ustedes, se verían quiénes son los administradores de algunas páginas, algunas concejalas y concejales de este grupo, del grupo popular, que lo único que venden es lo mal que está Linares. Así sí que es verdad que va a venir alguien a invertir, malvendiendo, como les decía, a Linares. No han estado ni a la altura de las necesidades, ni tampoco a las circunstancias por las que está atravesando nuestra ciudad. Solo viven para hacer chistes y comentarios ofensivos en las redes a través, como les decía, de ellos o de su enjambre de trolls. Ellos y sus trolls solo salen trabajar a través de embustes y mentiras, hacer chistecillos y montajes. Aún estamos esperando que se pongan encima de la mesa esos 2.000 puestos de trabajo que la señora Isaac, y por eso les decía que es un fraude electoral. La señora Isaac y su equipo son un fraude electoral. Decían que iban a traer 2.000 puestos de trabajo. ¿Dónde están? Lo estamos esperando. Quieren colaborar, que colaboren con propuestas, pero no con propuestas diciendo que vamos a hacer a Gloria Fuertes un reconocimiento. Ese tipo de propuestas son las que Linares necesita en este momento. Eso es lo que venden, eso es lo que vende el Partido Popular. ¿Por qué no van a llamar a la puerta del señor Montoro, a Madrid, ahora que tenemos también un paisano de la provincia de Jaén? ¿Por qué no traen inversión para la provincia de Jaén? Ya no solamente para Linares, sino para la provincia de Jaén. Pero a ellos no les interesa. Al señor Fernández de Moya, siendo alcalde de Jaén, en un pleno decía que ya está bien con Santana. No nos han podido ver y no nos podrán ver. Pero es que lo lamentable de esto es que el Partido Popular de Linares le sigue el juego a sus cuantáneos de Madrid. Su oposición solamente ha sido a través de mentiras y propuestas de baja intensidad como un certamen, como les decía, un certamen de belleza canina. Hablaba también de que habían hecho 14 propuestas en el pleno de la ciudad. Propuestas muy buenas que iban a traer inversión, para traer inversión a nuestra ciudad. Propuestas como impulsar a los jóvenes valores artistas, apoyar las relaciones de actividades enmarcadas en el 100 aniversario de Manolete. La consolidación y puesta en valor de nuestras tradiciones más representativas. Consolidar la unidad es como una ciudad que cuida y protege a los animales. Esas propuestas, como verán ustedes, generan muchísimos puestos de trabajo. Muchísimos. Yo lo único que le pediría al Partido Popular es que dejen de preocuparse por ellos mismos. Que dejen de preocuparse por las próximas elecciones, que quedan todavía dos años. Que ahora es la hora de trabajar, no de intentar dilapidar a este ayuntamiento, a sus ciudadanos, y que trabajen para traer propuestas y que se pongan, como están el resto de los concejales, de cara a ver de cómo podemos fomentar el empleo en Linares y cómo podemos fomentar el trabajo en Linares. Que se dediquen a ir a los foros que se están creando a través de la Cámara de Comercio, para ver si así se enteran de cómo se pueden crear empleos. No con propuestas, como les decía, de celebrar el 100 aniversario de la muerte de Manolete. No me quiero extender más, porque me voy a encender, y creo que no es lo suficiente. Pero, ¿qué podemos esperar de un grupo que empezó con 8, que iba por 6, y que no sabemos dónde va a terminar? O sea, cuando uno maltrata a los suyos, ¿qué podemos esperar que haga con los que somos ajenos a los suyos? Gracias. 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 Gracias.